hola amigos canarios hola youtube que está como estáis pero que bien como siempre 24 horas han pasado 24 horitas mira como está esto que están echando fuego los paros hecho el 95 por ciento de los paros en esos niños en el 95 poniendo 80 en 95 mirad perfecto en cuántos huevos recogidos en un día hemos recogido pues todo esto aquí que lo ha puesto que está corriendo más alguno de los llevados lo veis no me da tiempo de ponerlo ya ponéis que no me ha dado tiempo que no me ha dado tiempo que no me da tiempo decir una harta de huevo vaya para hacer primer día volando pero señores mira lo que es una buena preparación a la cría lo veis ya estamos empezando lo veo no yo para que las cosas yo no recomiendo mira mira que parejitas mira mira que parejitas madre mía no voy a mirar la pareja como está madre mía en fin no diré porque es mío pero mira como todos los parques no habiendo rabiando que están rabiando mira tanto aquí haciendo todos los nidos y la verdad que es pleno es uno dos tres cuatro este de aquí este le quita porque le metió la hembra nueva eso algunos cambios este todo en general mira todo en general todo recomendación la parejita de marfiles ahí lo vemos mira 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 esta mira esta la hembra la hembra la hembra la hembra todo ya rompe huevo de aquí una semana estamos ya jueves yo creo que el lunes por ahí empezar a romper huevo todo y aquí vamos con el huevo para hacer una tortilla patata increíble señores mirad lo veo no está por ejemplo no la he hecho pero mira todas todas 24 horas 24 horas los arbinos lo mismo estamos huevo los arbinos mirad los arbinos ahí 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 lo veis que lleva el material a la boca a los arbinos los arbinos no mirad aquí hemos hecho unos cambios que aquí me han salido dos machos ahora mismo ahora mismo porque digo que le pasa del macho del ampego una palita bueno ya está y aquí tenemos lo que los experimentos que lo mismo estamos que están haciendo aquí los nidos de algunas cosas algunos portadores que ya os comentaré más vídeos sobre portadores pero mira mira esta pareja que de la familia de las mejores que hay en la que más en la que más hito en la que más de calidad de pluma el móvil de la empresa que ahora vamos a ponerlo en silencio que estamos nosotros grabando y así pues éxito total la verdad que es muy contento yo creo que todo se ha hecho relativamente bien y va a mirarte el campón del mundo hola 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 mira que hembra es el macho de sobre años que está en marcha inventado con esa pajarita que es el número uno eh chiquito corto es de pájaros portas eh ese es el campón del mundo y ese es el porta mira con esa hembrita es campeona del mundo también la segunda yo creo que hace una pareja espectacular y creo que así los mosaicos también mira los mosaicos marfiles mira estos son los mosaicos marfiles pero bueno esta de aquí ha sacado el nio mira lo ha sacado pero bueno muy buen aspecto muy contento la verdad con todo estoy felizmente muy feliz la verdad y como siempre señores muchísimas gracias por estar aquí gracias y hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube las saludos hasta el próximo vídeo por cierto cualquier cosa que te haga falta la tienda el canario punto com todo lo que veis aquí todo número esto todo pelot la tienda el canario 24 horas te lo enviamos vale somos los número uno los número uno y los mejores gracias a ti somos los número uno gracias a ti muchísimas gracias señores un saludo y cuéntame por comentarios cómo te va cómo te va la preparación un saludín hasta luego